En este video muy práctico les quiero enseñar como solucionar un problema que nos da el Vegas Pro en general cualquier versión que es sobre el MP3 que al colocarlos, al montar un MP3, sea el audio que sea, sea un efecto de sonido, sea una música de fondo, sea una música principal, de intro, lo que sea salen distorsionados por aquí, voy a mostrarles en estos momentos, por aquí tengo, estoy editando el video del Chasis Gamer si inicio en estos momentos lo que va a la edición de este video, esperamos a que inicie, bueno por aquí lo maximizamos eliminé algunas cosas por ahí sale este pantallazo, bueno, lo abrimos por aquí y por aquí tenía un audio que es un sonido de teen básicamente que es este como pueden escuchar, atención, aquí lo tenemos, si ven, voy a silenciar esto para que lo escuchen bien pero la música del fondo, en el fondo la coloco, está sonando lo más de bien como podrán escuchar pero si miramos esta parte aquí, este sonido teen, suena ruido, les sube el volumen para que vean que así es nuevamente les muestro, aquí tengo los efectos de sonido, si buscamos este audio teen, vean, los pongo a reproducir para que lo escuchen ese es el sonido que debería dar y si vean, si vuelvo y lo monto, da el mismo sonido distorsionado bueno, hecho de todo, realmente desinstalé el programa, reinstalé Windows, este Vegas Pro 16 está dando este problema bueno, que soluciones puedo aconsejar para pues yo no perder esta edición que llevo, que es lo que voy a hacer voy a renderizar lo que llevo hasta el momento y procederé a mostrarles básicamente la única solución que encontré créanme que viví bastantes videos y como tal ninguno me solucionaba, inclusive cambié formato desde MP3 a WMA otros formatos y créanme que seguía este fastidioso sonido distorsionado, bueno, como les decía voy a renderizar esto y básicamente me voy a pasar ya del Vegas Pro 16 al Vegas Pro 15, voy a cerrar este por si de pronto no me haya ningún conflicto voy a entrar al Vegas Pro 15 bueno chicos, ahí tenemos el Vegas Pro 15 voy a mostrarles nuevamente el video de Chasis Gamer Efectos y voy a coger exactamente el mismo audio que tengo, el sonidito de Tim voy a colocarlo, vamos a agrandarlo un poco para que lo vean y aquí si suena bien chicos, entonces yo que voy a hacer ya como lo de Vegas Pro 16 no puedo pasarlo a Vegas Pro 15 lo que quiere decir es que un ejemplo, si desinstalo el Vegas Pro 16 y ejecuto lo que he editado, el Vegas Pro 16, el Vegas Pro 15 me va a salir el siguiente error, ya les muestro si le doy abrir con y le pongo, digamos, creo que esté el Vegas Pro ah no, voy a abrir con mi modo Vegas Pro 16, entonces era el primero nuevamente, vamos, abrí Vegas Pro, creo que es el 15 si, este es el 15, vamos a ver si nos lo abren esta ocasión este es el error que nos sale chicos error al cargar el archivo proyecto sin título punto este archivo se creó en una versión más reciente de Vegas Pro y no lo admite esta versión Pro de Vegas Pro que hay que descargar una versión más actual entonces eso es lo que voy a hacer chicos prácticamente lo que es Vegas Pro 16 y 15 es lo mismo bueno, cambia algunos detallitos pero realmente para lo que yo hago como yo edito no necesito como tal ninguna función especial que tenga el Vegas Pro 16, que lo tenga el 15 entonces lo que voy a hacer es exactamente eso chicos voy a renderizar lo que llevo de video que llevo hasta el momento el Vegas Pro 16 y lo seguiré editando en el 15 espero que realmente les funcione esta solución que no encontré más les aconsejo desinstalen el Vegas Pro 16 sin antes lógico haber renderizado lo que llevan del video en el Vegas Pro 16 o cualquier versión y pues descarguen otra versión puede ser también la viceversa si no les funciona el 15 ponen el 16 o bueno cualquier versión sea anterior o posterior y me comentan si les funcionó o no bueno chicos nos vemos hasta la próxima bye bye los quiero chau chau